Este hotel está monumental, que paraíso, saludos mi gente, miren que paraíso, esto es para quedarse, miren que piscina gigante, la más grande del oeste, miren que preciosidad y área para niños, está espectacular. Estamos en el Hotel Rincón Beach Resort, un paraíso en el oeste, este hotel está súper, súper precioso, miren que clase de piscina más grande, miren esto mi gente, espectacular, vamos a ir por todas las áreas, los cuartos, tienen de dos a cuatro personas y hasta villas con todo equipadas full. Miren que paraíso de piscina, la más grande del oeste, en Les Pool, piscina sin fin, frente por frente a una de las mejores playas de Rincón, miren esto mi gente, con su barrita, área allí de barrita restaurante, pero miren que preciosa esta piscina, wow y además el jacuzzi gigante, este hotel está monumental y frente por frente a la playa. Y salimos del elevador con la llave en mano, vamos para el primer cuarto, este es de dos a cuatro personas, ponen la llavecita ahí, le abren, miren esto mi gente, monumental, miren esto, dos camas grandes, súper lindas, súper ricas, televisión, televisión, películas, Netflix, el balcón, que vamos a salir ahora, miren el bañito, un bañito aquí súper lindo, miren esto, precioso, con todas las cositas, tiene un área aquí para guardar las cosas, caja fuerte, miren que espectacular, televisión, películas, Netflix, dos camas grandes, aquí también tiene una neverita, miren con una neverita ahí, espectacular, el café, cafetera por la mañana, y miren este balcón mi gente, wow, monumental, miren esto, que espectacular la vista de tu cuarto, con tus sillitas en el balcón, monumental, y ahora estamos entrando al cuarto para dos personas, miren esto mi gente, que precioso, todos con un súper balcón, miren que lindo este cuarto, una cama grande para dos personas, televisión, películas, Netflix, área ahí para sentarse, el balcón, vamos a salir ahora, área para guardar las cosas, su bañito, miren que lindo este baño, espectacular, y de aquí de la camita, miren la vista, una vista monumental, la breja aquí, miren que linda, con sus sillitas, y la vista monumental, miren la super piscina allá, y este es el área de recepción mi gente, miren que precioso, qué magnífico, qué magnífico este hotel, monumental, miren que lindo, aquí tiene todas las áreas donde se chequean, para el distanciamiento social, precioso, el lobby, ahí te reciben, tiene una barrita aquí para por las noches, precioso, y ahí me invito a estar la piscina que vieron ahorita, monumental, aquí te reciben el restaurante, todos los desayunos, comida, cena, y miren que monumental, el patio interior del hotel, con el super flamboyant, juego de ajedrez gigante, este hotel está espectacular, esto fue el hotel Rincón Beach Resort, en Añasco, y su piscina, la más grande del oeste, miren que hotel más espectacular, con su deca aquí privado, y directo al área de la playa, mi gente, búsquenlos en Facebook, Instagram, Rincón Beach Resort, la piscina más grande del oeste, y miren esto, frente por frente a tu playita, privada, miren esto, no hay nadie, esto es un paraíso, llamado Rincón Beach Resort, búsquenlo mi gente, compartan esta belleza, esto es un paraíso, para quedarse, saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este o 1818 lugares, que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox, o pon info de comentarios,